En un municipio pues simple y llanamente maneja la moto de carro cualquiera, andan sin soa, toman la moto sin siquiera saber manejarla, entonces necesitamos hacer cumplir las normas y para eso los vamos a investir de la autoridad en todos los municipios del país y van a poder imponerlo y le vamos a pedirle a los alcaldes disponer lo necesario para los patios. Para que podamos hacerlo, pero vamos a hacer con un buen padre de familia, un padre nunca arranca sancionando, un padre arranca enseñando pero además dando buen ejemplo, a todos nos ha pasado que algún día en el carro nuestro hijo dice no papá y no para qué, no papá este cruce no lo haga, a los hijos como a nuestros usuarios hay que enseñarlos a que paremos en los paraderos, en las esquinas, no por el riesgo la vida de los demás, pero debemos cuidar a nuestros policías y si a todos les vamos a dar esta competencia, pues cuidándolo porque creo que ellos son garantía para todos en las vías. Estamos preparando una estrategia masiva de seguridad vial en las vías urbanas, en las vías rurales y por supuesto en nuestras grandes carreteras. Le hemos dicho a los transportadores de carga, a los camioneros que ellos tienen que ser los que hagan respetar lo que están los contratos de concesión, las ambulancias, las grúas, que si hay daños en las vías, que si los peajes se están cobrando legalmente, que no lo digan porque esa es nuestra función, pero no tenemos la competencia, están en todas partes. Lo mismo con ustedes. Superintendente quería agregar algo sobre el tema. Sí, es que además de esta estrategia que ya les contó el señor ministro y el señor general, también esto va de la mano con un fortalecimiento tanto a las entidades territoriales como a la misma policía y a la misma superintendencia en materia de tecnología. Y ahí viene el tema de los mitos que mencionaba el señor ministro. Ayer en la conversación que teníamos con el director general de la policía y todo el equipo que lo acompañaba, les contamos y les decíamos que había muchos mitos en este momento que tenemos que empezar a sacarle a la gente. El primer mito que no se puede usar tecnología, eso es un mito y es una falsedad. La corte ha dicho que es constitucional el uso de la tecnología para detectar las diferentes infracciones y tenemos que apuntarle a que no sean sólo para detectar infracciones de tránsito, sino también que sea una tecnología válida.